Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Culel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, bueno lo primero que quiero decir es muchas gracias por el apoyo en el directo de ayer, fue nuevamente una auténtica locura, una auténtica pasada así que muchas gracias por el apoyo, por esos directos que no me esperaba que fueran a funcionar tan bien en cuanto a vuestra participación, comentarios, buen rollo la verdad que de momento, hostia de puta madre así que esta noche habrá un nuevo directo para cerrar la semana porque sabéis que los directos son de lunes a jueves en Twitch y en Youtube cuidado que se me cola ahí el audio del Sport y nada os espero esta noche que viene una sorpresa especial que la veréis en breve cuando monte el directo y veáis en el directo la miniatura la miniatura, algunos ayer se confundieron con lo que iba a ser la sorpresa es una sorpresita de nada, tampoco no te vengas muy arriba pero bueno vamos a, os veremos esta noche en el directo ahora de momento vamos a estar hablando de Joao Félix porque he visto un artículo hoy en el Sport que se titula, y que no me ha gustado mucho leerlo se titula, el Barça tranquiliza a Joao Félix con su futuro la decisión en 2024 bueno claro, es que en 2024 se acaba la sesión imagino que estarán pensando, no me imagino que el Barça vaya a devolver a Joao Félix en el mercado de invierno me imagino que no tenemos tan kamikazes de devolverlo o sea, en invierno, por más que esté rindiendo ahora mismo a un nivel muy por debajo de sus expectativas porque a mí no me jodáis, yo entiendo que Joao tiene mucha técnica, yo entiendo que Joao seguramente es un dotado a nivel técnico, a nivel capacidad de hacer cosas pero le falta velocidad, le falta desborde hasta te diría que le falta disparo le falta filtrar, le falta entrar en juego y sacar a sus compañeros de un apuro le falta ser ese crack que te define un partido pero claro, si habéis seguido su trayectoria en el Atlético de Madrid y lo que le pasó en el Chelsea yo tengo que volver otra vez al discurso de antes es un tema de probabilidades el rendimiento que dio Joao en el Atlético y el que dio en el Chelsea es el que le hace que el Chelsea no lo quiera más y es el que hace que el Atlético no lo quiera más o sea, esto tenerlo claro y el Atlético va como un avión en estos momentos por lo tanto, al final estamos pillando a jugadores que tienen pinta pero que en dos clubs importantes no han sabido que pasaran de tener pinta esto le pasa a Joao y esto potencialmente le pasa a Cancelo a mí si me ahora me dijeras ¿a cuál devolverías? antes, yo antes devolvería a Joao que a Cancelo porque para la posición de Joao si pudiera sacar a Joao y repescar a Ansu seguimos teniendo un tío en la banda izquierda en cambio si sacamos a Joao no hay nadie excepto que Jules Koundé volviera a aceptar jugar en la banda derecha algo que parece que no va a pasar porque como dijo Jules Koundé en la previa del partido del Shakhtar pues habló con Xavi en verano le dijo que a él no le gustaba la posición de lateral derecho y no ha vuelto a jugar de lateral derecho cuando justamente el Barça defensivamente hablando cuando funcionó mejor el año pasado es con la configuración con Jules Koundé en banda derecha esto es así y claro sacrificar esto porque el jugador no quiere jugar cuando por ejemplo a Cancelo lo estamos mareando que si extremo que si mediocampista que si lateral mediocampista cuando hay jugadores que se les cambia de banda como Alejandro Valde en su momento cuando hay jugadores como Araujo que se cambian de claro que de repente uno sea especial y a este no podamos moverlo al lateral derecho cuando nos conviene pues me parece un poco un poco absurdo pero volviendo a Joao Félix como digo el Barça dicen que bueno que tomarán la decisión de su continuidad en 2024 pero esto es lo normal lo normal es decidirlo a final de temporada o sea si has traído a un jugador manténlo todo el año no vayas desquebrajando el equipo a mitad de temporada o sea lo ideal es armar un equipo y que el mercado de invierno prácticamente ni exista si tienes que revertir al mercado de invierno significa que has hecho una mala planificación es así de simple o sea el mercado de invierno es un mercado de emergencia o porque tienes muchas lesiones o porque has hecho una mala planificación pero no es un mercado donde tengas que acudir para resolver nada todo el que el Barça resolvió mucho el año en que trajo a Xavi pero igualmente repito nuevamente no es un mercado donde consigas gangas Joao no está jugando bien los números no son buenos en cuanto a todos los números no los tengo delante pero no está marcando goles no está dando asistencias no está tampoco consiguiendo hacer muchos regates de forma satisfactoria es un jugador que para colmo no es un jugador que defienda mucho por lo tanto si no es determinante arriba el Barça se puede resentir porque bueno puede perder balones o puede no ayudar tanto en defensa lo cual a mí no me a mí no me preocupa que no defienda un jugador top por ejemplo que no defendiera Ronaldinho o Messi que Messi camina es que me da igual que camine o sea yo lo que quiero es que Messi resuelva como resuelve si luego camine pues que los demás se multipliquen que para eso el chaval le salva las castañas entonces a mí no me importaría que Joao no defendiera ahora siempre y cuando estuviera siendo determinante arriba ahora si no va a ser determinante tampoco defiende entonces cual es la jugada dicen que el Barça está intentando calmarle la ansiedad como si el chaval estuviera ansiedad y que creen que seguro que él mejorará cuando el equipo mejore bueno ya tengo yo aquí la discrepancia de los matices vale cuando os digo siempre aquello de jugadores que crean contexto jugadores que viven del contexto vamos a poner ejemplos un jugador que crea contexto Messi Messi crea contexto entonces la gente que juega con Messi muchos lucen mejor de lo que son gente que no crea contexto que vive del contexto Oriol Romeu a Oriol Romeu le pones a Frenkie de Jong funciona de puta madre se lo quitas baja sus prestaciones ¿por qué? porque es dependiente del contexto Joao Félix como crack que se le supone como estrella que se le supone debería ser como Ronaldinho o como estos jugadores que crean contexto si Joao Félix va a depender de que el contexto sea favorable vale ¿quién va a crear ese contexto favorable si no es Joao Félix? ¿entendéis por dónde va la idea de los contextos? cuando yo hablo de jugadores crea contextos versus jugadores que viven del contexto en todos los equipos tiene que haber jugadores que creen el contexto por el cual sus compañeros bajo ese contexto todos mejoran prestaciones y el equipo es más potente vale si decimos que Joao va a depender del contexto como dicen en el Sport que está diciendo el Barça no te preocupes Joao que cuando empecemos a jugar mejor tú funcionarás mejor vale ¿quién va a crear el contexto? Oriol Romeu ¿quién? ¿Gundogan? debería Gundogan debería ser creador de contexto Pedri pero Joao no o sea Joao va a depender de que Pedri, Gabi y Gundogan se pongan las pilas en lugar de él que es supuestamente como digo un jugador franquicia un jugador estrella la porta obsesionado con Joao Félix porque es el típico jugador que te llena el estadio ¿en serio? o sea parece una broma ahora ¿no? dicho ahora parece una broma pero no parece una broma ahora es que a ti te puede enamorar mucho Joao Félix por lo que sea pero hombre si tú sigas un poco los datos de su paso por el Chelsea del Atlético de Madrid no es para estar excesivamente entusiasmado ni excesivamente enamorado de Joao ya os lo dije yo es más me están llegando voces de que el vestuario del Barça está fragmentado así como en el año pasado y el anterior parece que había una piña parece que se han formado clanes ahora y esto es lo peor que le puede pasar a un vestuario una cosa es que haya un club de amigos que lo controle todo y otra cosa es que haya como pockets como bolsillos o como burbujitas dentro del vestuario cuatro por aquí cinco por allá y van cada uno un poco a su bola esto es nefasto esto es nefasto y si está pasando hay que ver por qué está pasando porque yo lo advertí al principio de temporada si traemos a los Joao lo que más me preocupa es que quizá el vestuario del Barça se desarmonice lo dije al principio de temporada cuando estos fichajes a mí me preocupa que el Barça pierda la unidad porque se formen ciertos grupitos y porque ciertos elementos entren y no ayuden a crear cohesión como si hacen un Araujo o como si podría hacer quizá un Ter Stegen o no sé quién más podría ser un jugador te traes a Gundogan nuevo no conoce a nadie te traes a Joao y a Cancelo que han tenido sus más y sus menos en los diferentes vestuarios donde han estado te traes a jugadores nuevos a Ruelo y Rumeu que viene de tal ¿quién crea la cohesión? ¿quién toma el liderazgo como si fuera un Carles Pujol? ¿Araujo que tiene 22 años? ¿o 21? claro ¿dónde está Christensen? que igual no sé cómo está de español todavía Valde ¿quién va a hacer? Pedri Gabi que son los jóvenes Lewandowski que llegó el año pasado y no sabemos tampoco si habla castellano claro es que estamos hablando de una claro el Barça ha pasado de tener un equipo que estaba relativamente cohesionado por simplemente internamente hablando a un equipo que de golpe no tiene esa cohesión y cuando no tienes cohesión con tu compañero coordinarte bien con él cuando no hay feeling con él porque no sientes nada porque lo ves y es un pavo que pasa por ahí pues esto puede pasar bueno dicen que Joao es un jugador que está muy cotizado yo no sé muy bien por qué porque yo no tengo constancia de que lo quisiera nadie o los que lo querían no eran los equipos tops a los que Joao quería ir bueno el Barça simplemente está esperando a que Joao mirar dicen en el Barça en el Barça le tranquiliza y yo digo muy bien ¿quién nos tranquiliza a los aficionados? porque mucho tranquilizar a Joao ¿no debería ser Joao el que me tranquilice a mí como aficionado? lo vengo diciendo muchas veces yo soy quien le paga el salario a Joao tú le pagas el salario a Joao Joao cobra que no cobra 400.000 no os engañéis que no cobra 400.000 le estáis pagando el salario de megaestrella y el jet privado y cuando va a los sitios y tal se lo estáis pagando vosotros viendo el partido con vuestros ojos eso es lo que hace que Joao sea millonario entonces la pregunta es yo tengo encima que tranquilizar a Joao ¿quién tiene que tranquilizar? no no me tienen que tranquilizar a mí ¿sabéis por qué? no por nada no es una amenaza porque si a mí no me tranquilizan y no me dan lo que quiero ver no lo veré más ni a él ni al Barça y si yo claudico tú claudicas el otro claudica señores el Barça no va a poder pagar los salarios que está pagando ahora mismo o sea que más le vale al Barça y a Joao ser un poco ellos los que entreguen algo porque lo que han entregado el día de la Real Sociedad y el día del Shakhtar es verdaderamente para dejar de verlos ellos mismos ellos mismos van mucho de divos bueno pues que entiendan que el divismo se les va a acabar como no suban las prestaciones y eso va también para Joao Félix que vino aquí pensándose o diciendo no es que a mí el juego de Simeone no me va bien a mí me va bien el juego del Barça claro siempre excusas a ti tiene que ir bien cualquier juego tiene que ir bien cualquier juego si eres buen jugador no sirve esa excusa de es que a mí no me va bien podrás rendirme mejor o peor podrás estar más o menos optimizado pero hombre un mínimo de calidad tienes que ofrecer aunque el equipo no juegue a lo que a ti te gusta un mínimo tienes que ofrecer y ahora mismo Joao oye pues yo entiendo que hay mucha gente que está chocha con la expectativa de Joao pero Joao ya empieza a ser una realidad y la expectativa no se está cumpliendo entonces tampoco nos podemos engañar ya lo vengo diciendo yo no me voy a estar autoengañando solo por alabar por alabar de momento Joao está siendo un fiasco tuvo dos partidos buenos y de momento está siendo un fiasco entonces o se ponen las pilas o yo no sé la decisión que tomará el Barça pero evidentemente acabará la temporada con el Barça pero si sigue con estos registros y con esta forma de jugar el año que viene no puede seguir en el Barça pero vamos ni de coña y además por cuánto va a pagarlo el Barça que vas a pagar 80 millones por este tío cuánto vale viendo el rendimiento que le has visto estos días cuánto pagarías por Joao ahora mismo 25 30 máximo cuánto porque yo no pagaría más de 30 ahora mismo por Joao bueno señores decirme qué pensáis de la situación de Joao Félix y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete ¡Suscríbete!